La verdad que sí, porque nosotros en todas las canchas tenemos que ganar y más de local. Pero bueno, esto se saca adelante trabajando. Ahora pensar en el Nacional, ¿todavía tiene posibilidad de pelear la etapa? Sí, sí, hasta que nosotros sentamos que podemos, que siempre tiene que ser así, Barcelona siempre tiene que pelear, así que tenemos que seguir trabajando, como dije, y ahora pensar en el Nacional. ¿Para qué crees que faltó y quiso faltar? La verdad que no sé, yo lo vi un poco desde afuera. A mi compañero lo hicieron bien, siempre dejan todo lo que le toca, dejan todo para que el resultado sea positivo, así que bueno, los errores que cometimos, si se cometieron ahora hay que trabajarlo en la semana. Brian, ¿cómo se sintieron hoy? El rechazo estuvo debutando Dilan, un optimio más. ¿Cómo se sintieron ustedes con un integrante nuevo en el equipo? Bien, bien, la verdad que bien. Nosotros los más grandes tratamos de darle confianza a los más chicos, porque todos pasamos por ese momento. Así que yo de mi parte le dije que se diviertan, que entren a la cancha a divertirse, a disfrutar este momento, que es algo muy lindo y de las otras cosas no tenemos que hacer responsabilidad. El grupo está fuerte, ¿verdad? Sí, obvio.